Los finalistas del programa Yo Tengo Talento hablaron para enlace de noticias sobre la experiencia vivida durante estos cuatro meses en el programa. Bueno, la experiencia ha sido totalmente enriquecedora. Para ser sincero, también ha sido un poco estresante. Pero, no, son experiencias y es algo totalmente grato para mí vivir esto, estar ya en la final, ya para mí eso es ganancia. Me ha parecido una experiencia muy, pero muy buena para todos, tanto musicalmente como personalmente. Le ha dado oportunidad uno de conocer a nuevas personas, grandes amigos, grandes compañeros, integrarse con los jurados, con los organizadores, con producción, ha sido muy bonito. La verdad, nunca me imaginé llegar hasta la final. Los participantes también hablaron sobre la actuación de los jurados durante el programa y aprovecharon para enviar un mensaje enfocado al apoyo para los nuevos talentos y a la cultura en el municipio. Bueno, la participación de los jurados ha sido muy importante, pues ya que ellos siempre han estado como muy, muy, muy pendiente de cada uno de nosotros. Y ellos lo que buscan, ellos buscan, digamoslo así, un artista con diferentes cualidades. Prioneros en esto y me gustaría que siguieran más realities para sacar todo ese talento que hay en Barranca Armeja. E incluso dar un mensaje que aquí en Barranca Armeja se debería apoyar mucho el artista. El artista está muy descuidado, el artista lo tiene muy alejado de todos esos escenarios que realmente ayudarían a que Barranca Armeja tuviera una cara diferente. La final de Yo Tengo Talento se transmitirá por enlace televisión a partir de las 7 de la noche.